Hoy vamos a jugar simulador de apoyabrazos, donde vamos a comenzar siendo unos debiluchos Pero tendremos que ir aumentando nuestro poder para poder escapar de la escuela y luchar contra los diferentes enemigos En este momento soy un novato, tengo 6 puntos de fuerza, pero esto no va a quedar así Ay, si tiene una pesa, yo también quiero una pesa, vamos palmita, vamos pues, aumenta su músculo papi Todo esto para después jugar a las pulseadas con estas personas Primero con el principiante, luego con el maestro, luego con la rata de gimnasio Ese soy yo El jefe de la mafia y al final contra el campeón, mira lo mamado que está el campeón amigo Hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo Hay que ir aumentando la fuerza, dale, dale, dale Hola chiquita, tú también estás haciendo pesa, quieres que haga pesa contigo chiquita, claro que sí Tiene 777 de fuerza y supera 86 Así que lo primero que vamos a hacer es comprar algunas tarjetas de Google Play y lo voy a hacer dentro de Bonox La mejor tienda gamer, donde está repleta de descuentos y donde vamos a poder conseguir tarjetas de Google Play, Playstation, Netflix y mucho más Tienen diferentes métodos de pago dependiendo cual sea tu país y las compras son rápidas y seguras Pueden descargar Bonox con el link que les voy a dejar abajo en la descripción de este video Y de paso seguirlo en todas sus redes sociales Actualmente hay un evento en su Discord llamado Golden Rush Donde vas a poder participar desde el 5 hasta el 11 de Julio Y ganar muchísimos cupones de descuentos La aplicación es buenísima porque vas a poder ver todas las ofertas y comprar todo lo que quieras desde tu celular gracias a Bonox Aprovechen porque es totalmente gratis Yo sí para irme de acá tengo que matar al campeón, no hay de otra, el campeón tiene que morir Tengo 300 de fuerza, voy a intentar luchar contra el principiante Vamos a darle, a ver, empieza la pelea 3, 2, 1 Vamos, hacemos click, hacemos click ¡Oh! ¡Ah, amigo! Pero le gané muy fácil Y me gané una corona ¿Le puedo volver a jugar? A ver, a ver, a ver Ah, le puedo jugar a veces que yo quiera, eh Le puedo jugar a veces que yo quiera y le voy a ganar muy fácil ¡Osa, papá! Si al principiante le ganamos fácil Creo que a este también le podemos ganar fácil, eh Vamos a intentarlo 2, 1 Y le damos click, 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 click ¡Uh! Este está más complicado, eh ¡Ay! ¡Está difícil! Y le doy click, amigo, pero no funciona No, me voy a rendir, no, me voy a rendir, no, me voy a rendir Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Ay, sí, 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 sí! Lo estoy dando todo, lo estoy dando todo Le estoy dando muchos click ¡Ah! Amigo ¡Qué difícil que fue eso! Te juro que fue muy complicado, eh Si ustedes vieran la mano, casi rompo el mouse ¡Ah! ¡Está para las manos! ¡Oh, o sea! Me convertí en boxeador De repente soy un boxeador, amigo Hay que reforzar los nudillos, eh Mira este envidioso que se vino acá al lado mío ¡Salí de acá! Llegamos, llegamos Listo, 400 Ahora le puedo dar a este, eh Este me da el doble de puntos, creo Bien, tengo 800 de fuerza Miren la chica que está al lado mío Tiene 15.000 de fuerza ¡Es increíble! ¿Cuánto tiempo lleva jugando? A pelear contra esta, a ver A ver si ahora se me hace más fácil ¿Hacemos muchos click? No, ahora es mucho más fácil Ahora definitivamente es mucho más fácil Mirá, al maestro le ganamos facilísimo Le voy a pelear de nuevo, eh Para que vean lo fácil que es Hago dos clicks y le gano, amigo Vamos por el siguiente nivel El nivel duro A ver este si me cuesta mucho Voy a darlo todo, eh No me voy a confiar No me voy a confiar ¡Ay, Dios! No, que... No, 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 no ¡Uh, me ganó! Amigo, me ganó en dos segundos Literalmente Esa persona es muy fuerte Me va a volver muy fuerte Y voy a volver, te lo juro Hacemos pesa, gente Vamos, vamos, vamos Vamos levantando la pesita a poco Miren la pesa que estoy levantando yo De 5 kilos Miren la pesa que está levantando esta chica O sea, con una mano encima, eh Con una mano ¡Está loca! Ya tengo 3.400 de fuerza Vamos a probar con el duro este Dale, capo, eh Esta tiene que ser mía Esta tiene que ser mía Le doy click, le doy click ¡Uy, está un poquito difícil igual, eh! ¡Ah! Pero no tanto, papá No tanto Es más, te voy a ganar de nuevo Te voy a ganar de nuevo Porque me la hiciste fácil, eh Me la hiciste fácil ¡Oh, no! Está complicado ¡Ay, Dios mío! Pensé que era fácil Pero... ¡Ay! No me voy a rendir No me voy a rendir Le doy, le doy ¡Uf, amigo! No entiendo por qué la primera fue fácil Pero la segunda fue más difícil Vamos, seguimos haciendo pesas Porque estos músculos, papi No se van a hacer solos, eh A darle, a darle, a darle No hay que parar No hay que frenar nunca ¡4.000 de fuerza! ¡Hay que seguir! ¿Ya puedo usar este? ¡Oh! Tengo una barra, papá A ver cuánto levanta la barra Va media lenta la barra esta, ¿no? Amigo, es muy lenta la barra esta Encima es enorme Mirá lo que es Me ocupa todo el cuerpo Vamos a darle nuevamente al duro A ver qué onda Tengo bastante fuerza ahora, eh Creo que le puedo ganar muy fácil Y efectivamente le ganamos facilísimo Menos de 3 segundos ¿El extremo cómo será? Sinceramente, creo que No le voy a poder ganar fácil No, mirá la mano que tiene, es enorme Le damos click No, amigo Me ganó No, no, no Es imposible Me ganó en 2 segundos No me queda otra que seguir entrenando, eh Si el jefe de la mafia es así de fuerte El campeón se me va a hacer imposible, amigo Es más, me gustaría probar con el campeón Vamos a pelear del campeón A ver, campeón Le doy click, le doy click ¡Ay! No, no, no Imposible Imposible ganar al campeón, eh Está todo mucho complicado, manito ¡Uh! Este quiere pelear, este quiere pelear ¡Vamos, vamos! Sí, esta vez te gano, mi rey ¡Ja, ja, ja! A tu casa, papi Ya puedo levantar este, miren, eh ¡Opa! A ver cuánto me da esto Tengo 15.500 15.671 Bueno, no me da mucho, eh Bastante poco, me parece a mí, eh 67.000 de fuerza A ver, jefe de la mafia Lo voy a intentar de nuevo, eh Por favor Tenga un poquito de compasión conmigo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, jefe de la mafia! ¡La tenés adentro, papá! ¡Uh, ja, 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 ja! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, papi! Bueno, mira Lo voy a humillar de nuevo Lo voy a humillar de nuevo No, no, este para ser el jefe de la mafia La verdad Que bastante vilucho, eh A ver el campeón ¿Cómo estamos por acá? Voy a intentarlo con el campeón A ver si... ¡No, ay, Dios! No, no, el campeón es imposible, amigo El jefe de la mafia Miren, no me dura nada, eh 3, 5 segundos me voy a durar Miren, 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 miren 1, 2, 3, 4 4 segundos me duró Pero el campeón es literalmente imposible Es muy fuerte, demasiado Antes parecía que no Que no iba a lograrlo Pero mirá La mancuerna es más grande que mi cuerpo ¡Ahí está, mirá! ¡Cien mil de fuerza, papón! A ver si con cien mil de fuerza es suficiente Vamos, vamos, campeón No me la hagas tan difícil, eh Efectivamente Es muy difícil Vamos a tener que seguir haciendo ejercicio, amigo No queda de otra 157 mil de fuerza ¡Ay, Dios, campeón, por favor! ¡Campeón! A ver, a ver, a ver Si no me la haces tan difícil ¡Le doy click! ¡Dios! Parece que cada vez más fuerte No es imposible ¿Qué le pasó? ¿Por qué tiene la cabeza así? ¡Ay, Dios! ¡Qué buena skin! La mejor skin del universo, literal ¡Uh, 200 mil de fuerza, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Campeón, campeón! A ver si me la haces un poquito más fácil Bueno, tenemos un avance Le costó un poquito más Le costó un poquitito más al campeón ¿Cómo puedo levantar esto? ¡Oh, ja, ja! Amigo, esta barra es más grande que mi cuerpo No lo puedo creer Lo malo de esta barra es que es muy lenta ¡Oh, oh, oh, oh! Miren cómo voy subiendo de fuerza Y cómo voy aumentando la fuerza de los nudillos, eh Aunque parezca mucho No es suficiente para matar al jefe ¡Al campeón! El campeón me tiene cansado ya igual, eh ¡300 mil puntos! ¡Ay, Dios! ¡Campeón! A ver, ahora, campeón No sé cuántos puntos tengo que tener de fuerza para... ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, por mí no te rindas, no te rindas, no te rindas! ¡Ay, amigo! Es demasiado fuerte ¡Qué buena skin! ¡Por Dios, es buenísima! ¡Dios! ¡Quiero esa skin para mí! ¡400 mil de fuerza, amigo! No se imaginan el tiempo que me estoy tardando para subir de nivel A ver, ahora ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Le están costando, le están costando! ¡Oh, sí! ¡Mi momento, mi momento, mi momento! ¡Tómate la, campeón! ¡Campeón! ¡A tu corso, popó! Lo voy a intentar de nuevo, gente Lo voy a intentar de nuevo, vamos La segunda vez siempre se pone un poquito más complicado Pero lo puedo intentar, lo puedo intentar ¡Ale, loco, más rápido, más rápido! ¡Ahora no puedo! ¿Por qué ahora no puedo? ¡No entiendo este juego! Lo importante es que logré ganarle al campeón 497, 498, 499 ¡Medio millón de fuerza! Campeón, dale Dejá hacérmela tan complicado, ¿eh? Dejá hacérmela tan difícil Le tengo que ganar esta vez ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Alo, lo logro, lo logro! ¡Sí! Rompí el mouse con tal de ganarle al campeón Pero ahora me puedo ir ¡Oh, me fui! ¡Me fui de la escuela! ¿Dónde estoy ahora? ¡Pasé de la escuela al gimnasio! ¡Ahora tengo que pelear con otras personas! Con el principiante Con el mediano Con el duro Con el extremo Y con el jefe final Mirá lo que es el jefe final, amigo Si vio mucho el like Subimos la segunda parte Escapando del gimnasio Así que ¡Nos revimos, popó!